Mira al año, al fin es ella, nueve lunas de amor y de espera Es parte de tu sangre y de mi esencia Nos mira sonriendo y somos de su padre, marionela Mira al año, mi amor, cómo va creciendo Hoy ya es flor abierta quien lo dijera Es la cima del amor, es la belleza más pura del planeta Es mi pequeña Es ella, princesa Mírala mi amor, qué bella Es ella, tan tierna, poesía angelical de la pureza Es ella, princesa, mírala mi amor, qué estrella Es ella, solo ella La vida con aroma a primavera Es ella, tan tierna, poesía angelical de la pureza